...un futuro, por un gobierno nuevo del Frente Amplio. Nuestra identidad izquierda y progresista se inspira en el pensamiento y accionar de Liber Seleng e integra los aportes del socialismo democrático, el humanismo cristiano, la socialdemocracia, el vallismo y el nacionalismo. Somos actores clave en la renovación de nuestro Frente Amplio y del nuevo impulso sobre el ciclo progresista del Uruguay. A todos y todas nos convoca y nos entusiasma a trabajar hacia un nuevo ciclo de transformaciones progresistas con justicia social, con democracia plena, con redistribución de la riqueza y sobre todo en convivencia pacífica con diálogo, con tolerancia, con respeto, para que avancemos sin que nadie quede atrás pensando siempre, como decía Sereñi, en la mañana siguiente. Nuestros principios orientadores. Número 1. Democracia y libertad. La izquierda del siglo XXI debe asumir el compromiso con la libertad, la igualdad, la justicia social y la defensa irrestricta de la democracia pluralista y el pleno respeto a los derechos humanos en su max de mantención imaginable, sin importar el signo político del gobierno. Desde convocatoria estamos plenamente comprometidos con la búsqueda de verdad y de justicia. Punto número 2. Justicia social y derechos humanos. La misión país más urgente y desafiante es construir una sociedad con bienestar, más igualitaria, que no deje a nadie al costado del camino. Esa tarea es fundamentar la lucha contra la pobreza en la que viven numerosas familias, especialmente aquellas con niños, niñas y adolescentes, así como contra las desigualdades de género, lugar de nacimiento, origen étnico u orientación sexual, y contra las numerosas formas de violencia presentes en los espacios públicos, en las instituciones y en los hogares. Aspiramos a una vida libre de violencia. Punto número 3. Cuidado del planeta. Debemos superar el ideal del progreso propio de la modernidad, asumir los límites del planeta y construir formas de vida y sociedad que, integrando las dimensiones económica, social, territorial y ambiental, permitan sostener la vida. Debemos, pues, cambiar las formas actuales de producción y consumo de bienes y servicios, así como el transporte y la movilidad, lo cual requerirá nuevas miradas regulatorias y profundos cambios culturales en muchos hábitos cotidianos. Algunos énfasis en nuestras prioridades de política pública. Punto número 1. Estabilidad macroeconómica, incentivos a la diversificación productiva sostenible y generación de empleo. No compartimos las visiones ortodoxas que alimentan la ilusión de que los recursos públicos son inagotables y de efectos mágicos. Un Estado moderno y fuerte, empresas privadas potentes y trabajadoras y trabajadores organizados son componentes necesarios y no contradictorios en una estrategia de desarrollo sostenible. Se necesita el despliegue creativo e innovador de empresarios y empresarias al frente de empresas pequeñas, medianas y grandes. Defendemos el rol regulador del Estado que promueva un eficiente funcionamiento de los mercados y combata los abusos de poder. Uruguay debe promover trayectorias innovadoras, fuertemente apoyadas en el desarrollo científico y tecnológico que impulsa la diversificación productiva. Debemos insistir con el desarrollo territorial equilibrado de nuestro país con políticas activas hacia el interior del país, generadoras de trabajo, ingresos e integración social. Seguridad pública y convivencia ciudadana. Un país más seguro. Necesita una nueva política integral contra el narcotráfico y el lavado de activos. Promovemos una amplia discusión sobre el prohibicionismo como política que ha fracasado en los últimos 60 años en el mundo y sustituirlo por un marco general de regulación de drogas con políticas de reducción de daño y minimización de riesgos. La situación de las cárceles uruguayas nos interpela. El futuro gobierno debe desarrollar una política penitenciaria con foco en la rehabilitación y la dignidad humana. Punto número 3. Primera infancia. Las niñas y los niños nacen y viven en contexto de pobreza, exclusión y ven limitada la construcción de sus proyectos de vida plena. Nos convueve y nos desafía. En un próximo gobierno debemos destinar nuestros mayores esfuerzos y acciones para revertir esta situación desde el inicio de la vida. Promovemos la universalización de la atención y la educación en primera infancia. La educación pública mantiene enormes desafíos, particularmente en la culminación de la educación media, de inequidad y en el resultado de los aprendizajes. Una transformación educativa es necesaria. Debemos avanzar hacia centros educativos de dimensiones manejables y con mayor autonomía, promoviendo equipos docentes estables, integrando a las familias con equipos multidisciplinarios. Para mejorar los aprendizajes, es imprescindible que los estudiantes se encuentren en sentido de lo que aprenden, lo vinculen y lo puedan aplicar a la vida cotidiana. Debemos fortalecer el rol docente con formación universitaria y continua. Proponemos recomponer el clima de confianza y diálogo entre los distintos actores de la educación seriamente deteriorado en los últimos años. La educación la construimos entre todos y todas. Cinco. Sistema de salud. Aspiramos a un sistema de salud centrado en las personas, con enfoque de derechos, género y curso de vida. Por ello se impone recuperar y fortalecer el sistema nacional integrado de salud e impulsar un nuevo ciclo de reformas. Un énfasis especial deberá estar en las políticas y presupuesto orientado a la salud mental, rehabilitación e infancia, niñez y adolescencia. Punto número 6. Integración socioterritorial, hábitat y vivienda. Es impostergable revertir los procesos de fragmentación socioterritorial, construyendo vivienda y hábitat dignos, dotando a los barrios de las periferias urbanas de infraestructuras y servicios públicos de calidad, fomentando su integración a las tramas urbanas consolidadas. Punto número 7. Igualdad de género. Una sociedad más justa y una democracia plena solo se concibe con una profunda transformación de las relaciones de género. Avanzar en este sentido no solo es un deber en clave de derechos humanos, sino un requisito insoslayable de cualquier modelo de desarrollo posible. Ocho. Matriz de protección social. Nuestro país requiere un nuevo salto de calidad en la matriz de protección y seguridad social, que sobre los avances logrados por los gobiernos del Frente Amplio, asuma los desafíos aún pendientes en algunas áreas. Sistema de cuidados, unificación y perfeccionamiento del sistema de transferencias monetarias, entre otros, y en la articulación e integración del sistema en su conjunto. En particular, en cuanto al sistema previsional, el nuevo gobierno deberá convocar a un amplio diálogo social y político para construir una alternativa a la reforma jubilatoria aprobada en este periodo de gobierno. Que sin duda corrija las inequidades en la forma de financiación y que aborde los desafíos pendientes en materia de cobertura, de eliminación de privilegios y de equidad en las prestaciones. Ese es el camino y no la inclusión en la Constitución de asuntos que son materia legislativa o reglamentaria y no constitucional. Por ello, somos contrarios a la utilización del mecanismo de recolección de firmas para reformar la Constitución con este propósito. 9. Relaciones internacionales. Nuestro compromiso irrenunciable con la defensa de la libertad, de la democracia y los derechos humanos guía nuestro accionar. También en el plano de las relaciones internacionales, independientemente del signo ideológico que se adjudique uno u otro gobierno. Así como no aceptamos el divorcio entre la libertad y la igualdad, tampoco lo hay entre la autodeterminación de los pueblos, la no injerencia en asuntos internos de otros países y la defensa y promoción del respeto de los derechos humanos y de la democracia pluralista. Las condenas a los regímenes autoritarios no admiten matices cualquiera sea el signo político autoproclamado por los gobiernos en funciones. Las convocamos a todas y los convocamos a todos a trabajar por estos desafíos. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias, doctora Romero.